Hoy en Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores del Bloque se reunieron. Allí estuvo presente José Manuel Álvarez, el ministro español, quien expresó en su discurso su profunda preocupación respecto a los ataques que siguen allí en la Franja de Gaza. Pero que esta violencia se extienda, ¿hacia dónde? Hacia el Líbano. Lo escuchamos. Hemos analizado un nuevo mes, un nuevo Consejo de Asuntos Exteriores, la situación en Gaza, la terrible situación, la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. He hablado sobre la necesidad más urgente que nunca de un alto el fuego inmediato y estable y he expresado mi honda preocupación porque esa violencia pueda extenderse pronto al Líbano. Así como lo ha hecho también el alto representante y algunos otros colegas en la mesa hoy, la cifra de muertos civiles es una catástrofe humanitaria que tiene que parar ya.